Son muchas las horas que paso pensando Son muchos los días que llevo esperando Es siempre lo mismo, no hay cambio ninguno Se pasan los tiempos, no hay nada seguro La vida no es eso, merece vivirla Los silencios matan, ¿cómo revivirla? Y lo más duro llega, cuando ya te das cuenta Que el tiempo ha pasado, que nada te queda No has aprovechado el tiempo pasado Y aquello que pasa, lo habrás mal logrado La vida es tan corta, todos lo sabemos Y si no la vives, se muere al momento Esprime el limón que tienes en mano No dejes que pierda, que pierda su jugo en vano La vida no es tan corta, que no es tan corta Y la vida no es tan corta, que más eso, merece vivirla Los silencios matan, ¿cómo revivirla? Y lo más duro llega, cuando ya te das cuenta Que el tiempo ha pasado, que nada te queda No has aprovechado, el tiempo pasado Y aquello que pasa, lo habrás mal logrado La vida es tan corta, todos lo sabemos Y si no la vives, se muere al momento Esprime el limón, que tienes en mano No dejes que pierda, que pierda su jugo en vano Esprime el limón, que tienes en mano No dejes que pierda, que pierda su jugo En vano Yeah Yeah No dejes que pierda, que pierda su jugo en vano